Durango y Sinaloa tenemos una relación que va más allá de los límites, o sea, de la parte geográfica. O sea, creo que hay una hermandad histórica y esa hermandad se ha ido fortaleciendo día con día. Hoy vemos que la comunicación, la gente que de Durango viaja a Sinaloa, no solo el intercambio es en la parte turística, sino en otro tipo de actividades de carácter económico y estamos trabajando para reforzar, por ejemplo, un proyecto que es importantísimo para todo el corredor económico del norte, lo que se conoce como el corredor TEMEC, que es la construcción del puerto de altura de carga aquí en Mazatlán, la construcción del tramo ferroviario de aquí a Durango, y eso permitiría que fuéramos realmente el principal enlace para el comercio con Asia y con el norte de México y todo Norteamérica, tanto los Estados Unidos y Canadá. No, siempre han hablado bien y al contrario, le fascina a Mazatlán, es su segunda casa. Así es que Mazatlán ya es parte de Durango y Durango es parte de Sinaloa. ¡Gracias!